¡Hola a todo el mundo! Estamos hoy en medio de la nada, porque hoy va a ser un capítulo de destrucción masiva. Vamos a destruir cascos, así que este capítulo os va a doler. ¡Hola a todos! Y todos los test Sharp y demás test de laboratorio, queremos saber si son fiables. Obviamente lo vamos a hacer de una manera un poquito más amateur, pero vamos a reproducir un golpe más o menos real contra un objeto, ¿de acuerdo? Nada de martillos, vamos a intentar reproducirlo. Los test Sharp se realizan a 30,6 kilómetros por hora y en diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Nosotros solamente tenemos la oportunidad de probar un casco de cada tipo y lo que vamos a hacer es estallarlo a 50 kilómetros por hora. Ella va a ser nuestro sujeto de pruebas, son 3 kilos de arroz, más o menos simulando el peso de una cabeza, no sé cuánto peso de una cabeza, pero más o menos por aquí andará. Y la cara de susto es normal que la tenga porque la vamos a estallar con el casco contra un bloque de ladrillos. Os presento los candidatos. Primer candidato. Este me ha hecho especial ilusión pillarlo porque un amigo me dijo que una tienda lo vendía a 30 pavos. He decidido hacer la inversión y yo creo que puede ser muy interesante ya que este casco tiene solamente una estrella Sharp. Pero vamos a ver si eso es verdad o no, ¿vale? Marushin 222 de 30 pavos, una estrella y la calota es de fibra de vidrio. Aquí tenemos un casco Jet, me parece que es de la marca S-Line, de cuero, muy bonito, le hemos quitado la visera por ahora. Es de policarbonato. Este le conoceréis seguramente. Este es un Shoei XR1000, ¿vale? Está un poco lleno de mosquitos, pero lo que es funcionar, funciona, ¿vale? Este tiene tres estrellas Sharp, es de fibra de vidrio también y veremos su resistencia. LS2 FF385. Este casco también hecho de fibra, tiene la misma calota que en mi casco anterior. Da cuatro estrellas Sharp. Veremos a ver si eso es de verdad. Kaverg 407 V2. Este casco es de policarbonato. Da cinco estrellas en el test Sharp y tiene una preciosa visera anti-sol. Y este va a ser nuestro casco de prueba, el casco con el que me estrellé, que es un Scorpion EXO 1000 y va a ser nuestra referencia para hacer las pruebas de a qué velocidad vamos a realizar las pruebas. La idea es generar un impacto en la parte trasera, digamos un poquito hacia un lateral, ¿de acuerdo? Porque como podéis ver en esta gráfica, la mayoría de los impactos suelen ser en la mentonera y en la visera. Pero en lo que es el círculo de alrededor del casco, sí que se reciben muchos impactos. Por lo tanto, los impactos van a ir allí. Así podremos probar también el jet para ver si la nuca es igual de importante que la barbilla. Como caso personal, mi propio accidente fue un impacto en la zona que vamos a probar. ¡Gracias! 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 Hay un montón de sangre, oh Dios mío, oh Dios mío, hay que salvarle la vida. Siguiente casco, el jet. Como veis tiene mucha protección de arroz. Vamos allá. Siguiente candidato, soy XR1000. Está un poquito usado, pero está en perfectas condiciones. Siguiente candidato, este es mi primer casco. Es un Kaver V2407. Tiene 5 estrellas Sharp. Este es un LS2 FF385 con calota de fibra. 4 estrellas Sharp. Vamos allá. Pero me ha sido un éxito. Sujeto número 1, sujeto de pruebas. Este es el casco con el que me he estrellado. Scorpion X1000. Este es el golpe del accidente, como podemos observar. Aquí pegué el golpe y arrastré. Y lo que hicimos ha sido una prueba de 50 km por hora que tiene estos rotos de por aquí. Se puede ver que obviamente el casco queda dañado, pero no sé tú qué opinas, Majesina. Pero a mí me da la impresión que este casco puede salvarte la vida. A ti te lo has salvado una vez. A mí ya me lo has salvado una vez. Muy bien, siguiente casco. Vamos a ir al LS2 FF385 FT2 Fiber Edition. Y este es el golpe que ha recibido. Las cosas como son. Es un golpe bastante feo. Se puede ver que es de fibra en su interior. Es blandurria. Se ha roto lo que es la estructura. Vamos a desmontarlo de dentro. ¡Hostias! Ya te digo yo. Ahí hay una raja importante. No sé si se llega a ver, pero aquí hay una raja importante. ¡Siguiente casco! Soy XR1000. Tiene pinta de haber aguantado, vamos, mil veces mejor que el LS2. Desmontarlo a ver si está rajada la parte de dentro. No sé si se llegará a ver, pero en el interior no se nota ningún daño. Tiene pinta de haberlo absorbido correctamente. Así que a este le damos un aprobado. ¡Siguiente! Les voy a dejar los dos más interesantes para el final, ¿vale? Este es el KB407V2. Aquí están todos los interiores. ¡Vámonos! ¡Hostias! Sí, sí, eso es algo más hostia. Ha golpeado aquí, se ha rajado todo esto y ha llegado hasta la zona de la visera. Y la ha partido completamente. Entonces habría que desmontarlo entero. Madre mía, fíjate en eso. Se ha partido la visera. Cinco estrellas, pollas. ¡Joder tú, Kaverg! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Observa eso! Ha golpeado aquí y ha rajado toda la zona de la visera. Voy a quitar el forro interior. ¡Holy shit! Está completamente partido. Eso no te hubiera salvado la vida, pero ahora te hubiera matado en el instante. Tú, pero que estos supuestamente son cinco estrellas, ¿sabes? Sí, sí. Cinco pollas. Cinco pollas diésel. ¡Vale, Majesina! ¿Con cuál nos vamos? ¿Con el jet o con el marushin de 30 pavos de una estrella? ¡Jet, el jet! Con el jet. Es el que mejor ha quedado. La verdad es que es sorprendente. Esto con un zurzico, ¿eh? Pero perfecto. Pero hemos traído el cúter para saber qué hay detrás del cuero, ¿vale? Así que vamos a entrar en modo cirujano-psicópata. Música, por favor. Tengo que decir que da un gustazo. ¡De la hostia destrozaron casco así! Así es como se sienten los médicos, ¿no? En plan zumbados. ¡Hostia! Ese es el cráneo. Tú, pues aguanta la puta madre. Ese es el que mejor ha aguantado. ¿Esto es policarbonato? ¿O es fibra? ¿Esto es policarbonato? A ver, va a ser esto fibra. La pregunta es, ¿esto habrá transferido la energía al interior? Eso es lo que queríamos. ¡Descastízalo! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Vale? Ahí está el golpe. Se ve que está como abollado. No sé si se llega a ver en vídeo, pero se nota un relieve. Justo aquí. Por lo tanto, tiene pinta de haberlo absorbido. Y esta parte no se ha deformado. Estoy completamente en contra de que este casco haya salido bien en la prueba, tío. En fin. Vamos a que me interesa. Marushin 222. Fibra. Una estrella según los laboratorios Sharp. Está nuevo. Como podéis observar, ni siquiera lo he estrenado. ¿Puedo quitarle la pegatina? No, quítasela. ¡No! 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 Yo tengo que decir que este casco ha aguantado de puta madre también. ¿Qué coño está pasando aquí? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en el casco de fibra Marushin 222. Sinceramente, me esperaba que se fuera a estallar en mil pedazos. Como el vídeo ese del chino, del casco chino, que le dan con una maza. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahí están los interiores! Este es el interior. ¡Ah! ¡Mira qué bajete! Se han puesto una rejillita para que no le entren mosquitos a la parte de atrás de la ventilación. ¡Ahí! Tenemos el impacto. No sé si se llega a ver. Está aquí, en esta zona de aquí. Y el interior está perfecto. O sea, que ha podido absorber el impacto. De acuerdo, aquí tenemos los cascos analizados. El Scorpion. Yo le doy una buena nota, porque yo mismo me he reventado la cabeza en un accidente con ese casco. Caberg. Cinco estrellas de Sharp. En nuestra prueba amateur, que quede claro que es una prueba amateur y libre a interpretaciones. ¿Vale? Se ha reventado. O sea, quiero decir, esto no es normal. ¿Vale? En un casco de cinco estrellas. Marushin. Una estrella Sharp. Chapo. S-Line. Bueno, ¿qué puedo decir? También otro chapo. A ver, es un jet. Está muy bien, porque ha absorbido muy bien el impacto. Mejor que cualquier otro. Lo único que no te protege es la zona de la barbilla. Entonces, sí, ha superado la prueba. La ha superado con creces. Lo ha hecho de puta madre. Pero teniendo en cuenta que si el 40% de los impactos están en la cara, pues lo siento mucho. Suspende. Shoei XR 1000. ¿Vale? Yo creo que este casco ha cumplido claramente con su cometido. El impacto se ha absorbido correctamente. El S2. Cuatro estrellas Sharp. Fibra de vidrio. Mmm. Menuda Siat, ¿no? Este me da a mí que suspende. No le voy a poner nota a ninguno de ellos, ¿vale? Para que cada uno de vosotros saque vuestras propias conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, chicos. Esta ha sido una forma estupenda de aprovechar unos cascos maravillosos y de destrozarlos. Podría haberlos sorteado, ¿verdad? Pero no. Son mis cascos y me los follo cuando quiera. Así que, yo qué sé. Si queréis más información, os dejaré en la descripción. Pues eso. Información sobre los dos cascos. Si queréis pillar alguno. Y nada, chicos. Magisina y yo nos despedimos. Y nos vemos... ¡La semana que viene! Esto es un mensaje muy rápido. No sé si os acordáis que hice un vídeo hace tiempo de cumplir vuestros sueños. Uno de mis sueños era participar en los premios Blogger. Bueno, pues han aceptado mi candidatura. Así que os invito a que os metáis en la página web de premiosblogger.com, en la sección de entretenimiento y votéis al youtuber que más os guste. También os dejo un enlace en la descripción de mi perfil. Os mandarán un correo para certificar vuestro voto. Muchas gracias a todos. Mucha suerte a todos los participantes. Y nos vemos la semana que viene.